¡Mis queridos de la licencia, bienvenidos a nuestro glorioso día de salvación! ¡Aleluya! ¡Acólitos, llave sagrada, preparada! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No hay que aparecer quien necesita presentación tras su llamativa entrada a nuestra digna sociedad! Señor Rango, podrías escucharme. ¡El momento va a llegar a ver con los niños! ¡El momento de la febre de hecho! ¡Aleluya! ¡El momento se genera! ¡Aleluya! ¡El momento del destino! ¡Aleluya! ¡El momento de salvación! ¡Aleluya! ¡Es el momento de la glacia! ¡Ay, no! ¡Aleluya! ¡Desculpa de nuevo! ¡Dámelo! ¡Yo quiero sus bandas! ¡Amigos! ¡Amigos míos! ¡Tenden sus frustraciones! ¡Nos esperan tiempos difíciles! ¡Hay sacrificios que tendremos que hacer! ¡Pero si yo de alguna forma puedo ayudarnos por favor! ¡Alto! ¡Alto! ¡Todo es des...